La Pachamá La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos, amigas de La Minga por la Pachamama Qué gusto estarles acompañando el día de hoy Buenos días Marce Muy buenos días Eli, vecinos, vecinas, caceritas, caceritos de escuchas Estamos aquí pues acompañándoles en su programa Minga por la Pachamama Y muy contentos ahora que hemos estado sobre todo en estos días Recibiendo mensajes, fraternos, también la gente ha estado muy conectada Con estas transmisiones en vivo que estamos ahora ya como retomando Y pues informarles, invitarles también a todas las personas, organizaciones Que de alguna manera contribuyen dentro de sus prácticas Pues están aquí totalmente bienvenidas, bienvenidos Para que nos cuenten, para que veamos cuáles son esas prácticas que contribuyen De dentro de sus espacios hacia este bienestar Así que invitados todos y todas a ponerse en contacto con La Minga por la Pachamama A través de las redes sociales, a través del Youtube, a través del Facebook A través del Whatsapp, el Messenger en los números 0982420922 Línea Minguera 0982420922 Y pues estamos también a través del Facebook de Corape Satellital de Minga por la Pachamama Estamos atentos, atentas con sus mensajes Contarles amigos, amigas que también es un gusto Y saludar a las radios comunitarias que tan gentilmente retransmiten este programa De La Minga por la Pachamama Saludos a Radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfeial en Pichincha Radio Runacunapag en Bolívar Radio Ideal Tena en El Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Le cuento que tenemos, la semana pasada estuvimos justamente conversando Acerca del consumo responsable y como lo practicas Así que tenemos un mensaje de un caserito, caserita, escucha que nos dice En el proceso de hacer los pasos hacia el consumo responsable Yo he decidido no comprar cosas frescas en ningún supermercado Inteligente esa decisión Sino más bien comprar directamente de los productores, de las productoras Ahora que muchos grupos que hacen delivery y donde él o la consumidora puede seleccionar Lo que va a comprar También he optado por sembrar y cultivar montones de verduras y algunas frutas Así estoy asegurando su frescura y que estén sin agrotóxicos También en mi barrio hacemos trueque con los vecinos, con las vecinas Que lo que, con lo que ellos producen, aguacates, ajíes, limones Por, cale, acelga, tomate de árbol, tomate de árbol, etcétera Ves, ese montón de cosas No compro productos elaborados por fábricas grandes Ves, hay un montón de tips que la compañera O sea, esto es un preprocesado, debe ser segurito Claro, entonces, primero es eso, que hay un ahorro Donde sabemos, donde los productos son más caros Son efectivamente los productos frescos en los supermercados Así que ahí de cajón va a ahorrarse Y también va a tener la oportunidad de saber de dónde vienen los productos Sería bueno, ¿no? Que las personas que nos envíen sus mensajes También incluyan de qué parte del mundo De qué parte del Ecuador también nos están enviando pues sus mensajes A la línea Minguera 09-82-4209-22 Estamos aquí atentos y atentas Y el día de hoy vamos a conversar sobre el tema de el comercio justo La semana pasada consumo responsable Ahora comercio justo, interesante Se pone este inicio de mayo Mayo Mes del comercio justo Vean nomás Además Yo estaba pensando en las madres Entonces ahí, en esos días que nos ponen con estos énfasis especiales Pues la oportunidad para saber qué es lo que yo voy a entregar A estas personas que las queremos tanto, que les admiramos mucho Y efectivamente pues la oportunidad también De que si es que pienso en darle en algún obsequio Pues que también esté en este marco En este entorno del comercio justo En donde hay muchos principios alrededor Y además la economía ¿Hacia dónde vas impulsando? En este mes del cuidado Mes del comercio justo También que tiene que ver con este tema del mes de las madres Que también tiene que ver con el tema del cuidado Interesantísimo El programa de hoy Tenemos varias invitadas Pero entonces amigos, amigas Bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita Entre el campo y la ciudad Andando Andando entre los Andes Un viaje de energía Isabel Muy bien Y así no Como decíamos Empezamos este nuevo mes En este año Del siglo Del siglo ¿Qué siglo estamos? Del siglo XXI Después de haber vivido todo este aprendizaje en el mundo Con la pandemia Y vamos a conversar Como les decíamos Sobre el tema del comercio justo Este espacio ¿Usted qué se imagina sobre el tema? Dos palabras muy interesantes Y que a veces Como que no van de la mano Por una parte El tema del comercio Usted ve, compra, venta Y en ese ejercicio de comerciar De estar comprando y vendiendo Siempre estamos buscando ganar ¿No ve? Pero no solo hablamos de Vamos a hablar No solo vamos a hablar de comercio Sino también vamos a hablar de justicia ¿Cómo se combinan esas dos palabras? ¿No? Interesante Lo que vamos a conversar el día de hoy Y para eso tenemos dos amigas Que nos están acompañando Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, muchísimas gracias Por la invitación A este programa En donde les escucho Que las caseritas De los caseritos Están detrás Entonces es realmente un gusto Yo soy Sagrario Angulo Y yo represento a Camari Y también a este grupo asociado De la plataforma WFTO Ecuador Bueno, en el desarrollo del programa Les iremos diciendo Quienes conformamos esta plataforma Buenos días, bienvenida Sagrario Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días Muchas gracias por la invitación Yo soy Lisbeth Pérez Y formo parte de la Fundación Maquita Que es una de las organizaciones Que forma parte de la Plataforma Mundial De Comercio Justo Entonces creo que la pregunta Viene de cajón ¿No? Es posible pensar Estas dos palabras Juntas Comercio Que siempre estamos pensando En la ganancia Y justicia ¿Es posible? ¿Se puede conjugar? ¿Cómo se puede hacer? Yo creo que sí Por eso estamos aquí ¿No? Estamos diciendo nosotros Este trabajo De comercio justo Podríamos decir ¿No? Ya algunos años Somos organizaciones Con una gran trayectoria Y bueno ¿Qué es el comercio justo? El comercio justo Es un sistema Es un sistema Donde pone Por sobre todo A la persona Entonces Esa es la diferencia Del comercio convencional Entonces Somos comercio Somos negocios Por lo tanto No es que esté prohibido Las utilidades La ganancia Pero hay que saber A dónde van esas utilidades ¿Qué se hace con esas utilidades? Entonces Es una relación Basada ¿No es cierto? En el diálogo En la transparencia En el respeto Que con la gente Con la que se trabaja Se va construyendo Relaciones largas Y fraternas Y un poquito Esas son las diferencias Digo yo No sé Un comercio convencional De pronto No le interesa Saber quién está detrás Pero nosotros sí Entonces Es hacer un Un trabajo De incidencia Y visibilizar Aquellos que no tienen Oportunidades Esa es prácticamente Esta Esta relación Este comercio Justo que estamos hablando Vea que interesante ¿No? La persona Los seres humanos ¿No? En realidad ¿Qué será sobre? Pero tan importantes Como la ganancia Como la utilidad Como el negocio ¿No ves? Lisbeth Cuéntame ¿Tú qué piensas? ¿Cómo le piensas En este tema De juntar Estas dos palabras De comercio Y justicia? Bueno El comercio Justo como bien Lo dijo Sagrario Toma Como principal eje Al ser humano ¿Ya? Y este ser humano Visibilizando Dentro de una cadena De valor Llena de justicia Y solidaridad Además Del ser humano Tenemos el cuidado Al medio ambiente Entonces También Este eje Es primordial ¿No? Hablamos de la justicia Hacia los seres humanos Y la justicia ambiental Es decir Cómo a través De las prácticas comerciales Nosotros aportamos La mitigación Hacia el cambio climático Entonces Son los ejes Que manejamos Dentro del comercio justo El comercio justo Plantea cadenas De valor solidarias En donde En cada eslabón De cada cadena Solidaria Se analizan Diferentes principios Igualdad de género Pago justo Respeto al medio ambiente Y esta es la forma En la que nosotros Hacemos negocios Dentro de una cadena De valor solidaria Con justicia Y con valores Ese es el principal eje ¿No? Los valores Los valores Que nos conectan Como hermanos solidarios Dándonos la mano ¡Ve! ¡Qué interesante! Dos cosas bien interesantes ¿No? Esto de poner en valor A la persona Pero también poner en valor La casa grande El planeta Eso La casa que El único La única casa que tenemos ¿No? Hasta el momento Y que Eso a veces no le ponemos Como mucho En valor ¿No? En realidad Y por ejemplo Pensando Para los amigos Las amigas ¿Cómo hacemos esto Del comercio justo? ¿Cómo han trabajado Ustedes Este tema Del comercio justo? Un ejemplo Para tenerle Como más cercano Claro que sí Bueno Creo que Trabajamos en estas líneas Que decía Y yo quisiera igual Aprovechar en este momento Y Indicarles Quienes son Y dar un saludo A los compañeros De la plataforma Ustedes ven Que nos hemos presentado Que representamos También a la plataforma El WFT Ecuador Esta es una organización Que estamos Compuesta por Siete Miembros Que tenemos Esta certificación Internacional Y que hacemos Este trabajo ¿No es cierto? O sea Es Es de promover Al pequeño productor En sí Es aquel Que no tiene Estas oportunidades Entonces Mira Tenemos este trabajo Abierto O sea Lo hacemos Desde todo el país Con todos los Los actores Los miembros Parte de la plataforma Es Bueno Los que estamos Representando En este momento Camari Maquita El grupo Salinas Por todos ustedes Conocidos Con esa gran trayectoria Gestores del tema De la economía popular Y solidaria En la provincia de Bolívar Está la fundación Sinchisacha También Que es quien promueve El tema cultural El tema de la identidad Cultural Eso de conservar Las raíces Entonces Mira Todos Desde dónde Desde qué ejes Los venimos trabajando La fundación Chancua Es otra Organización Que está En el oriente ecuatoriano Trabajando Con grupos De mujeres De las comunidades Shuar Y Achuar Ya pueden Ya irse imaginando Por ahí Entonces Y se han incorporado Los dos O tres últimos años Porque ya dos Nomás vamos De la pandemia Entonces Es más Las organizaciones De Loja La corporación De emprendimientos De Loja Ellos entran Con otro Con otra línea Podríamos decir Dentro del tema Del servicio Son quienes Ofrecen A los Mediante ferias Pero internacionales Que tengan esta posibilidad Estos pequeños productores Con quienes trabajan De tener esta relación Y si es posible Sacar Entonces ellos van Por el lado del turismo También Así como Mackey Mackey Fairtrade Esta es También un grupo De mujeres Que está En cuenca Con este trabajo Asociativo Que también Agrupa A cooperativas De mujeres Exclusivamente De mujeres Porque ya Lisa adelantaba Un poquito El tema Hablaba de los principios Y decía Esta parte Importante Que es también Para nosotros Este principio De la equidad De género Entonces Dentro del comercio Justo Se busca El empoderamiento De las mujeres Entonces Hay organizaciones Como pueden mirar Los miembros Que trabajan Exclusivamente Con estas organizaciones Asociaciones Cooperativas De mujeres El fin Es visibilizar De los emprendimientos Porque nosotros Trabajamos también Con muchos emprendimientos El comercio justo Es incluyente Entonces Hablamos del pequeño productor Pero a veces Eso se nos va Directamente al campo Pero aquí Por ejemplo En la ciudad Y ustedes pueden mirar En época de pandemia Hay La cantidad De emprendimientos Que por la necesidad Nacieron No les podemos decir No, nosotros no podemos Trabajar con ustedes Es darles la acogida Acogerles Entonces están Los talleres artesanales Que con todos ellos Se trabaja En esta relación comercial Esta palabra Que parece Como decía Al inicio Cómo se puede hacer justicia No con el comercio Entonces Pero es Darles estas oportunidades O sea Pagar lo que vale Y claro El comercio justo No es únicamente El precio Porque a veces Nos confundimos Comercio justo O precio justo Es uno de los principios Pero no es el único Detrás hay capacitación Hay seguimientos Asesoramientos El tema de la promoción Del comercio justo mismo Son diez estándares Con los que trabajamos Más uno Que se le atribuye A América Latina Que lo puso Como es este Del principio Once El tema De la conservación De la cultura El tema De lo artesanal Y creo que para nosotros Coincidimos en esto Que son fuertes De estos estándares El trabajo con las mujeres El medio ambiente Como ya lo decía Le decía Liz Y como digo Ya en el día a día Hay muchas otras cosas Que se van desarrollando Pero En sí Como digo Es buscar estas oportunidades Tenemos esta Tenemos estas Los puntos de venta Proyectos Que se hacen Para Para Difundir Visibilizar Este pequeño productor Vea que interesante No Marce Justo Y en ese espacio No Porque además La plataforma Es una Un espacio De Organizaciones No Ya vemos Camari Que es una organización Que no es Una Homogeneidad No vamos bien Una diversidad Y Maquita Como Como también Se va Ahí como Articulando No También el proceso Que desarrolla Maquita También es como Con sus propias Procesos Sus propios tiempos Sus propias experiencias No Sí Sí Bueno Maquita Bueno Todas las organizaciones Que formamos Parte de la plataforma Trabajamos Prácticamente Dentro de los mismos ejes No Entonces Maquita Trabaja Al igual que Camari Por ejemplo Con pequeños productores De base Trabajamos En acceso A mercados Principalmente Hacemos circuitos Cortos Locales Nacionales E internacionales En el ámbito Internacionales En donde nosotros Hemos incurrido Bastante De la plataforma Somos Prácticamente El miembro Especializado En internacionalización Esto Con el apoyo De las organizaciones De base Entonces Trabajamos Con diferentes Organizaciones En cada provincia Que trabajan Con productos Específicos Que nosotros Buscamos Acceso A mercados Que sean Nosotros Le llamamos Como mercados Alternativos Es decir Distribuidores Que estén Conscientes De la importancia Del comercio Justo Para alcanzar Un desarrollo Sostenible Hablamos De clientes De gente Que le interesa El triple impacto Es decir La economía El hombre Y la naturaleza Muy alineado A los objetivos De desarrollo Sostenibles Eso es lo que Nosotros hacemos Entonces Al igual que Todas las organizaciones De comercio Justo Trabajamos En desarrollo De capacidades Trabajamos En producción Sostenible Y en cadenas De comercialización Solidarias Maquita Trabaja Con 541 Organizaciones En 16 provincias Del país Y así Cada miembro Está especializado Y trabaja En un producto En específico En una provincia Y la plataforma A nosotros Nos sirve Como espacios Para unirnos Pensar Repensar En cómo podemos Continuar con este trabajo E insertarnos Como ustedes Mencionaron En un comercio Que es súper competitivo Súper Muchas veces Desleal Cómo nos insertamos Con justicia Y solidaridad Claro no Porque se habla De espacios En donde Los valores No son Los solidarios Sino más bien Es ahí El que sobrevive Y el que se pone Desde otra situación En todo caso Nosotros vemos Cómo Ya de por sí El trabajo que hacen Juntando a Cientos de organizaciones Ya es un trabajo Complejo Difícil La organización Siempre es Lo más complejo Desde nuestra perspectiva Y ahora Y ahora además No conformes Con lo complejo Que tienen que ir resolviendo De cada institución De cada organización La plataforma Que es una plataforma Además de donde Van como Articulándose En términos comerciales Dirían entre las mismas Competencias Ese es el reto Y cómo es Y además Una plataforma Que vemos Que va creciendo Y que se va Especializando Y además Cómo se van Ahí complementando Cómo es Ahí pues La plataforma Acá en Ecuador Porque debe tener Un propio tono Así que No somos fáciles Ponernos de acuerdo Y es parte De los desafíos Que uno va aprendiendo Sí Sí, sí Bueno La plataforma Digamos Nace como consorcio Era en el 2012 Me parece 2013 Es el consorcio Ecuatoriano De comercio justo Es por esta necesidad Precisamente De visibilizarse El entender Que hay que unirse Hay que unir fuerzas Para salir adelante Es más bien Unirnos Y no separarnos Porque efectivamente O sea Somos organizaciones Que tenemos Las mismas líneas Entonces Cómo sobrellevar eso Entonces Este Entonces el consorcio Es un espacio De visibilización Podernos vernos En conjunto Y desde este Desde ese lugar Hemos podido hacer Los temas de capacitaciones Por ejemplo Este seguimiento Ser parte de la construcción De la normativa ecuatoriana Es desde esta instancia Ser parte Desde las De las campañas Nacionales Internacionales Es desde esta instancia En el año 2019 Fuimos reconocidos Como la plataforma WFT Ecuador La consorcio Pasamos a ser Como la plataforma Porque Porque fuimos La primera experiencia Dentro del mundo De comercio justo En el mundo En el mundo En tener este proceso O sea Todos De la experiencia Yo digo Bueno un poquito Entiendo que Elis también Tenemos la experiencia De mirar Desde fuera ¿Cómo es? Normalmente La certificación Es del productor Pero nosotros Teníamos Todo este Este gran Conglomerado La certificación Es a las organizaciones Y como lo decía El dato que daba Elis O sea Detrás de Maquita Están 500 Organizaciones Lo mismo pasa Con Salinero Con Camari Con Changua Entonces Es agrupar Todo este Este trabajo Y Esto Precisamente Nos reconocieron Por esta forma Asociativa Claro Que teníamos Entonces claro Les gustó Nos asociamos Las organizaciones De comercio justo Que tenemos Los mismos principios Las mismas misión Entonces Y bueno Empezamos En este proceso De mirar Fue la primera experiencia Para la W También mundial Porque es WFTO El organismo mundial Que nos ha certificado Y firmamos acuerdos Y todas las organizaciones Para Que tengamos Este reconocimiento Por eso Nosotros somos WFTO Ecuador Pasamos de consorcio A ser WFTO Ecuador Y WFTO Es en inglés No Es la World Trade Organization Organización mundial De comercio De comercio justo En el mundo Entonces Tenemos aquí A las personas Responsables De dar un mensaje Al mundo Y ese mensaje Además Que es importante Ahora En el Ecuador Y en el mundo ¿No? Cómo aprendemos A asociarnos Y en ese asociarnos En esa diversidad Pues vamos complementando Ahí En ese escenario Y en estas mesas De 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 encuentro ¿No? Cómo fue Pues ya en el 2019 Llegó la Pandemia 2020 ¿No? En donde Me imagino Ahí que también Tuvieron que ir resolviendo ¿No? Y avanzando En estos espacios De encuentro ¿Cómo fueron avanzando Y comprendiendo Ya esta plataforma? Yo Para darle paso A Liz Nada más Con este proceso Que tuvimos De De reconocimiento Claro que fuimos Ejemplo Y Y otros países Quisieron adoptarlo ¿No? Entonces hasta el momento El único que lo ha conseguido Es Perú Ah Perú dice Nosotros queremos seguir El ejemplo También Entonces Pero es O sea Es Creo que son como 20 miembros Pero son los artesanos pequeños ¿No? Entonces digo Esa es un poco la diferencia nuestra Que somos organizaciones consolidadas Y la plataforma Con más de 50 años ¿Cuánta gente más o menos? ¿Cuántas organizaciones estarán así Al ojímetro En la plataforma? Todavía no han hecho el Bueno Y un poquito el dato que tengo Beneficiarios Son más de 500 mil familias Claro Wow Que están Beneficiarios Entonces Un dato de Antes de la pandemia Más de 500 mil familias Expresadas En cientos de organizaciones Claro Por supuesto En el país En el país Así es Ahí también están presentes En Galápagos también O ahí faltan también No Galápagos nosotros no Estamos faltas Solo esa región Nomás nos falta Ajá Sí Pero ya vamos a ir Estamos Ahí les Qué Qué orgullo ¿No? Me hacen sentir a mí Me emociona Además Ver todo ese trabajo ¿No? Que no se ve ¿No? Sí Lisbeth ¿Qué tal con este proceso De la plataforma? Y que además Es un referente En el mundo ¿No? Que también eso Sí es un gusto Pero también es Una responsabilidad Fuerta ¿No? Sí Bueno este trabajo En la plataforma Es asociativo Como bien dijo Sagrario Entonces Dentro de esta Asociatividad Que es un principio Que cada una De las organizaciones Practicamos Con las organizaciones De base Entonces Bajo esta asociatividad Nosotros Netamente La plataforma Nos permite Organizarnos Y estar En conocimiento De todo Lo A lo que nos Enfrentamos Cada una De las organizaciones Que al final Es una problemática Que nos une Como movimiento Como unión De comercio justo ¿No? Esta plataforma También Nos reunimos Nosotros Una vez al mes Tenemos esta reunión En donde Prácticamente Conversamos Sobre Cómo estamos Avanzando Cuáles son Los desafíos Y cómo Enfrentarlos Pero también Implementamos Estrategias ¿No? Hablamos De qué podemos Hacer Para sensibilizar Al consumidor Sobre los productos De comercio justo Sobre el consumo Responsable Sobre el cambio Climático La igualdad De género O sea Todas las Aristas Que nosotros Trabajamos Como plataforma Eso es lo que Principalmente Hacemos ¿No? Entonces Cómo insertarnos Cómo crear Espacios De De sensibilización Espacios De reconocimiento En donde el comercio justo Este presente Cómo incidir Cómo incidir Y hay varios trabajos Que han hecho ¿No? También es un tema De Que se compite ¿No? Pero se compite Justamente Con este comercio De alimentos Que tiene inversiones Enormes ¿No? Enormes Porque están presentes Tienen Tienen Para invertir En los canales De televisión ¿No? Que es carísimo ¿No? En todas estas radios Que también es carísimo Y que De alguna manera Empapelan también Las tiendas Empapelan Las paradas Uno sale a todo lado Y les ve ¿No? Presentes ahí En todo lado ¿Qué ha hecho el estado Entonces Si es que es un referente El comercio justo Acá en el país Para poder decir Bueno nosotros Vamos a apostarle A ustedes O ¿Qué onda? O qué onda Porque es Es parte De garantizar Están garantizando Derechos También En las familias Y en las comunidades Y en las organizaciones Que están trabajando En las localidades O sea Bueno yo Es un tema Medio polémico ¿No? Pero Podríamos decir La La estrategia ecuatoriana De comercio justo Que es la que se le ha dado Seguimiento Pero ha sido también Un poco Por empujar Por ir Desde nuestro lado Desde los actores Es algo que Que se da impulso Desde el estado Desde la cartera Del comercio exterior El ministerio Que es Que se agrupó Con el de Con el de productividad Entonces Desde Desde ahí Estamos precisamente Ahora en la construcción De esa normativa Porque claro Nosotros estamos sujetos A un organismo internacional Nos regimos A un organismo internacional Pero aquí en el país No No tenemos Una Una ley Estamos precisamente En esa construcción Y como plataforma Somos parte activa Somos Como las contrapartes Por un lado Estamos la plataforma WFT Ecuador Y por otro La coordinadora ecuatoriana De comercio justo A quien también saludo Somos los que Los que estamos Moviendo O sea Esta Esta normativa Estamos próximos Ya a Hacer los talleres Para Ya discutir Este Este tema Nosotros Nos hubiera Nos gustaría Mucho más Más Apoyo Más bien dicho La situación Es bien compleja Para Para nosotros Para nuestras organizaciones Entonces Creo que hasta el momento Hemos estado Viviendo Por nuestros propios medios Cada quien Cada quien Lo hacemos así Entonces Necesitamos Sí Yo digo O sea Apoyo Necesitamos espacios Necesitamos Lugares en donde se pueda Expender los productos Mira en alguna ocasión Nosotros ya hemos hecho Acercamientos Y hemos dicho ¿Por qué los productos De comercio justo No están En las paradas Del metro Por ejemplo ¿Por qué no están Los productos De comercio justo En el aeropuerto? Vamos a tener Un evento Internacional De magnitud Que lo hemos traído Los actores Del comercio justo Y no vamos a poder Que se visibilicen Los productos Del comercio justo En los lugares turísticos ¿Dónde están Pues en el aeropuerto? ¿Dónde están En el terminal? En los terminales Entonces Yo me imagino Ya digo El metro Las paradas del metro Ya estarán completas Ya con Ojalá que haya La esperanza De que se pueda estar ahí Pues hay que Exacto Ese es el llamado O sea Ese es el apoyo ¿A quién hay que decirles Reciénes? Sí Yo también quiero Alguien del municipio Que esté ahí Medio sensible Pues ahí está la oportunidad De que garanticen Esos espacios Es urgente ¿No? Está ya el trabajo Hecho ¿No? Por más de Son décadas de trabajo ¿No? De la calidad Es una calidad Claro que sí Es espectacular Impresionante O sea Y la debilidad Digo no sé No tú Liz Pero Las debilidades Creo que de nuestras Organizaciones de comercio Justo es precisamente No podernos Hacernos campaña Publicidad Claro cuesta Exacto Es costoso Es carísimo Porque si algo tenemos Se vuelve a invertir Seguimiento Vamos a las organizaciones Exacto Claro y bueno En todo caso Ahí estamos ¿No? Los espacios comunitarios Los medios comunitarios Estos espacios que Por lo menos Estamos tratando De demostrar De dar nuestro Granito de arena Pero también Es importante Que también Se hagan presentes ¿No? La parte que Le corresponde Al estado Y que Si sabemos Nosotros que hay Dificultades ¿Qué será que mismo No? Porque si sabemos Que escuchan Si sabemos Que tienen voz ¿No? Pero rato De tomar la decisión Pues silencio Mutis Lele También se quedó Inspirando Claro pero es importante ¿No? Hoy celebrando El mes Del comercio justo ¿No? Además ya no es del día Si no le hacemos del mes Y en ese mes Pues tenemos aquí La presencia Justamente De dos Instituciones Dos organizaciones Que forman parte De la plataforma W WFTO WFTO Medio trabalenguas Para uno Pero bueno Ya vamos entendiendo Que tiene que ver Con esta organización Internacional De comercio justo Que es un referente En el Ecuador Además Esta asociación No esta plataforma Que se ha logrado Y que Estamos también Veo que también Hay varias actividades Deli Que está ahí Con todas las ganas De seguir conversando De seguir ahí Aportando Yo en realidad Quería Tengo dos preguntitas La primera Tiene que ver Entonces Este sello Que estamos viendo aquí Que es un montón De personas De colores Entrelazadas Entrelazadas Diversidad De colores verdes Celestes Y azules Es un sello Es una certificación Y esas Entonces Lo que estoy entendiendo Si me dicen Con la cabeza A todos Los escuchan también Que están Afirman Que sí Entonces Y ese sello Lo que hicieron Ustedes fue pedirlo Pero de forma Colectiva En esta plataforma Y bueno Yo un poquito Voy a Luego le doy La palabra A Alice A ver Nosotros como organizaciones Tenemos Este Este logo A la institución Por eso como pueden ver A la plataforma A cada organización Pues a Camari Tiene Sí Exacto Tenemos Cada una Maquita tiene Todos los que conforman La plataforma Todos tenemos O sea Obviamente hay que pasar Un proceso Tenemos un proceso Hay un documento El SAR Que decimos Que se llena Que es todo El sistema Exactamente La auto evaluación Luego tenemos Auditorías Internacionales Ya Entonces Pasamos esos procesos Y nos declaran Miembros garantizados Así como dice aquí Miembros garantizados Entonces Justo Precisamente aquí Es Que indica Que somos Miembros garantizados De este organismo Oigan y De las organizaciones ¿Cuál fue el primero Que salió garantizados? Hicimos el proceso En conjunto Hicimos el proceso En conjunto Lo que pasa Que como estamos Hablando de De costos Si viene un auditor De fuera Precisamente Y también nos unimos Ya Entonces claro El proceso Lo hicimos juntos En conjunto Ah O sea que Camari Maquita Chancuá Vicinche Me parece que Teníamos el mismo tiempo Y luego viene Las otras organizaciones Pero fue un resultado Del conjunto No fue de que Nosotros como Camari Ya lo hicimos No sé Entonces lo que quiero Nada más es llegar A la pregunta De que luego Estas organizaciones Que cada una tiene Este Este Sede institucional Nos unimos Ya Y el organismo En cambio A la asociatividad Que la hicimos Nos reconoció Como WFTO Ecuador Ya Ah A la plaza Exacto A las Sí A los A los siete miembros Que tenemos De este reconocimiento Esta certificación Esta certificación Que nos unimos Pero es por la forma De 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 asociatividad Que la hicimos Porque legalmente O sea Tenemos estatutos Ahora por ejemplo Estamos cambiando el nombre A hacer plataforma De lo que éramos consorcio Ya Entonces tenemos Toda esta Esta estructura Podríamos decir Entonces a estas Siete organizaciones Esa asociatividad Es en la WFTO Ecuador Entonces es un proceso No que Ya somos consorcio Ya nos quedamos Con consorcio Y ahí nos quedamos Si no que va Como desarrollándose Lisbeth En este proceso Cómo ha sido Cómo también Ustedes han visto No de Primero Que sea resultado De un sello Que es a cada organización Sí Pero que es un cuidado No cómo ha ido Ahí Cómo aprender Ese proceso Bueno A ver Qué significa Que tengamos este sello No porque tenemos Que empezar desde ahí El sello Netamente Indica Que cada una De las organizaciones Hacemos Y contribuimos A que los diez principios De comercio justo Se cumplan Con toda nuestra base social Entonces Eso es la importancia No porque a veces Muchas veces decimos O sea Una certificación internacional Simplemente es un Reconocimiento De una persona externa Pero la ventaja De estos sistemas De garantía Es que nos permiten Que no sólo nosotros Como organización Tengamos el conocimiento De lo que De lo que es ser El comercio justo Qué significa Comercio justo No Sino que también Las organizaciones De base Entonces El mayor reto Está ahí El mayor reto Está ahí En el desarrollo De capacidades En las bases sociales Y que esos diez principios Se practiquen Es decir Que haya igualdad De género En una organización De pequeños productores Que se respete El medio ambiente Que haya un pago justo Que haya relaciones Comerciales a largo plazo No sean sólo inmediatistas ¿No? Entonces Que haya Una prioridad Una prioridad Ajá En torno al trabajo Con pequeños productores Desfavorecidos Entonces Eso es Ese es el reto Más grande Del que significa Tener este reconocimiento Los once principios Con el Con el tema De los saberes ancestrales Entonces Eso es Qué orgullo Que uno va teniendo No son los diez Sino once Capaz de que A mí no acuerden Los dos De Ecuador Y además Yo Claro Y en ese acompañamiento Con el trabajo Que hemos estado Presentes también Junto con compañeras De Maquita De Diver Saludos a todas Las compañeras Que ahí hemos ido También acompañando A las comunidades Igual A las compañeras Y compañeros de Camari Que también hemos estado Hemos tenido la oportunidad De estar en territorio En contacto Con las organizaciones Y que Una de las cosas Que a mí me ha llamado La atención Y que he aprendido mucho Es el trabajo Justamente en este marco De género Cómo Han logrado también Tener una opción Frente al maltrato Hacia las mujeres Frente a la violencia Que se da Entonces Para mí Esa es una enseñanza En donde dices Oye es posible Que a través de Ir garantizando Estos espacios No quedan solamente En la parte mercantil Pero sobre todo Va como dignificándose La mujer Va tomándose Se va empoderando Ya como Una persona En donde dices Oye espérate Desde aquí Ya el tema Del maltrato Ya Párele Y ese trabajo Digo Con las compañeras Con las técnicas Las compañeras Facilitadoras técnicas Que es así como De compromiso Son así unas mujeres Además Que me parece Que no solamente Cumplen los horarios Así que Del trabajo Que uno Que uno pone en la firma Sino que además Rebajan Por el compromiso Que les veo Eso De qué manera Ustedes también Ya en el momento Que ustedes van A estas mesas A otros países A exponer El tema del comercio Justo Cómo sentirse Porque de alguna manera Son también Portavoces De ese trabajo Que sus colegas Están haciendo Sí O sea Ha dependido Mucho también De nosotras Ya poniéndonos Digo El trabajar Con las compañeras Que están Desde la base He dicho Yo siempre Somos de alguna manera La voz De las que no tienen De la voz De aquellas que todavía No se atreven A levantar la voz Y como ustedes Han podido evidenciar Nuestro trabajo En campo Hay organizaciones Que están compuestas Por un 80% De mujeres Y eso significa Lo que van Ya dejando Los Estos paradigmas De que la Mujer tiene que estar Únicamente Dentro de casa No Ellas ya van Responsabilizando Y la otra cosa Nosotros Las organizaciones Que trabajamos Es por empoderamiento O sea Que sea visible Que si bien O sea Promover Que en las Sean tomadas En cuenta En las directivas Y si están En las directivas Que tomen Decisiones Porque a veces Están Tomadoras De decisiones Exacto Porque están Al frente Pero siempre Van a depender De alguien Porque si no Eso también De que sea Que sea 50-50 Y resulta Que dices Pero también Ahí se oculta Es tema De que no toman Decisiones Que no Manejo de recursos O sea Tienen temores En decir las cosas Entonces tienes Tienes un poco De datos Un poco De base Para llevar También la voz Afuera Si efectivamente Si se siente Un No quiero decir Orgullo Una representación El que uno Pueda representar También Desde el lado Del que trabajamos De la organización Y hemos sido Tomados en cuenta Tal vez más afuera Que aquí Para nuestra experiencia Para dar nuestro trabajo Y yo personalmente He llevado la experiencia De la plataforma De la experiencia De la campaña De Quito A otros países Y la sorpresa Es que a veces Estamos en los eventos Aquí Y nosotros No estamos tomados En cuenta ¿Cómo es posible Que ni una llamada Telefónica Ni un Vea felicito Les felicito Por Guatá Todos los eventos Sí Entonces Muy me gusta Compañera Cuando usted está Pues no En estos espacios Internacionales Sí Y si se siente O no Ese respaldo De ese compromiso También no Esta responsabilidad No Frente a todas Las organizaciones Y las personas Que están atrás Sí De lo que hace ¿Qué es lo que le sucede A usted? Bueno A ver Qué pregunta Tan difícil Pero A ver Yo creo que Desde Desde El comercio justo El ser parte De una organización De comercio justo El ser mujer El ser joven Yo creo que a mí Esto me ha permitido Desarrollarme como persona Y ver que el trabajar En una organización De comercio justo Va más allá De horarios Va más allá De yo cumplo mi trabajo Hago esto Y listo Si no es una forma De vida Y esto tiene que estar Súper claro Porque uno Debe ser Coherente ¿No? Con lo que hace Y con lo que practica Prácticamente Y lo que transmite ¿No? Entonces Yo creo que Nosotros nos caracterizamos Por eso O sea Por estar Comprometidos Por buscar Esta forma De vida Diferente Por consumir Nuestros propios Productos Por darle valor Y estar orgullosos De que somos Un país Que se sostiene Desde el campo Por consumir Nuestros propios Productos Exacto Y es ahí ¿No? Es ahí Donde Sagrario decía No quiero decir Orgullosa ¿No? Pero yo creo Que cada una De nosotras Nos sentimos Orgullosos De esto Y de continuar Con este legado Y permitir Que las jóvenes Que los jóvenes Puedan también Informarse Y sepan Que en Ecuador Existe una posibilidad Y que estamos Aquí Y estamos Caminando Hacia un desarrollo Sostenible A través de todos Estos esfuerzos Que hacemos Y no es un cliché Sino más bien Ahí hay un tejido real No concreto Exacto Es algo que se puede hacer Por los demás Por las demás Y claro En esta plataforma Vamos a ver Cómo nosotros También dentro De la radio revista También cuenten Con nosotros Los espacios Sabemos que tienen Unas bonitos spots Unas bonitas cuñas Ah claro Ahí no podemos Ahí irles También incluyendo También para que la gente Que solo se pasa En el Facebook Ahora que solo se pasa En el YouTube Pues también Ya que está en esa situación Pues también miren Todos estos contenidos Bonitos que se tienen ¿No? Y quienes estamos ahí También escuchando ¿No? Todos los medios comunitarios Pues también escuchemos Todas estas experiencias Y prácticas Que ya se los va teniendo Que participemos Ahí vamos haciendo Este ejercicio De ir sumándonos Y de participar en los eventos Por ejemplo Hoy estábamos llegando Acá Ya nos cayó En pleno sol De ayer Ahora ya nos tocó Sacar el paraguas Y nos indican Que tienen una feria Sí Justo ahora No sí Aprovechar la invitación El espacio Que estamos aquí Que nosotros siempre agradecemos Es la forma de visibilizarnos También Nosotros La gente Con la que trabajamos Los que están detrás nuestro ¿No? Y estamos aquí Por el Día Internacional Del Comercio Justo El Día Internacional Del Comercio Justo Es el segundo sábado de mayo Pero como decía Marce Aquí en Quito Hay una resolución Que se declara Todo el mes Entonces Dentro de ese marco Se hacen pues ferias Justo con el fin De visibilizar Directamente A los productores ¿Y dónde está la feria ahora? Ahora estamos En el Boulevard De las Naciones Unidas Es un evento Que se lo hace Como campaña Como campaña Quito Ciudad Por el Comercio Justo Que ese es otro tema De otro programa Ya me estoy Ya me estoy Que son más cosas Que son muchas más cosas Y pues Es hoy Mañana Y el sábado Entonces A los que están en Quito Váyase por el Boulevard Y va a tener ¿Qué vamos a encontrar En el Boulevard? De todo De todo Todo el comercio justo ahí Todo el comercio justo Y hay productores Que vienen desde provincias Que están ligados A Manquita Sí Vienen Sí Están participando productores De la provincia de Manaví De Chimborazo Entonces Ahí ustedes pueden Tener una oferta De todos los productos Y estamos hablando De productos comestibles Y también artesanías Sí Las dos cosas Exactamente Entonces estamos ahí Estaremos en estos tres días Y pues Invitarles Invitarles a que conozcan Sobre el comercio justo Y que puedan conocer De la mano A los pequeños productores Que están ahí Vendiendo Esto también Uno tiene que Valorarlo Porque cuando uno compra Un producto No sabe ni de dónde viene En cambio yo ahora Estoy viendo de dónde viene Y ahí le va a conocer De esa mujer Que está ahí con su producto Este yo iba a preguntar En realidad Porque uno Cuando va al mercado Cuando va a la feria En realidad Como que se pone En una posición De que va a ver A curiosear A comprar A ver cuál me resulta Más barato Cuál me conviene mejor Pero como consumidores O sea las personas Que vamos a esas ferias Cuál debería ser Nuestra actitud Si queremos entrar En esta lógica Del comercio justo O sea Cómo deberíamos ir Cuáles serían Sus recomendaciones Porque como que Porque además Se topan con estos consumidores Que hemos estado Desinformados Claro Que no tenemos Una formación De buen trato Lo que hemos estado Mal aprendiendo Ha sido el regateo De lo más barato Que no le De hacerle la trampita A la gente que produce ¿No? Siempre es así Entonces ¿Cuáles serán Las recomendaciones Cuando nosotros vayamos A la feria Ya cojo mi canasta Digo me voy a ir Para irnos educando Bien pues si no ¿Cuáles serían Esas recomendaciones Antes de entrar a la feria? Bueno yo Te voy Es el lado mío Liz también Primero Bueno tenemos Hay un stand De la plataforma Que me gustaría Que vayan Primero allá Que se informen Vamos a estar dando Información De lo que es Del comercio justo No todos saben Como ustedes lo han dicho O sea Que sepan un poquito Lo que es Del comercio justo Los principios Y cuál es el fin De estar ahí En esa feria ¿No es cierto? Y luego visite a cada uno Escúchale Escúchale al productor Escúchale al artesano Lo que tiene Y o sea Él le va a decir Esto Viene de aquí Viene de acá Este producto Tiene esto Lo otro O sea Las bondades Es de la propia boca Escuchar las bondades Del producto Que cada uno Va a tener Entonces Yo creo que por ahí Al escucharle De dónde viene Quién es Ya va a ir Ya Doblegándose Va a conocer el país Va a conocer el país De la propia boca De él Lo va a decir Yo creo que Cuando vamos a un evento Así de comercio justo Estamos desinformados Lo importante creo que es No sentirnos lejanos Porque no hay ninguna O sea No hay por qué El sentirnos lejanos No sino ir Y ver que El productor Muchas veces Se enfrenta A muchas situaciones Iguales Entonces Ahí está una persona Un emprendedor Que quiere sacar A su familia Adelante Que quiere tener Un ingreso Para su vida Para su familia Para sostenerse Entonces es exactamente Lo mismo Lo hace a través De la comercialización De un producto Y simplemente es que Nosotros como consumidores Valoremos eso Así como nosotros Vamos a trabajar Todos los días Ellos lo hacen De esta forma A través de la comercialización Entonces no sentirnos lejanos Sentirnos abiertos Solidarios Y pensar Que todos Estamos ahí Para tener un ingreso Para tener una vida digna Y cuidarnos Y cuidarnos Exacto Sí Y claro Y además No vaya apurado No vaya apurado Si está apurado Si está apurado Que vea Sabe qué Que coja el paraguas Uno se apura Así por todo Estoy apurado 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 Y después llega Y tiene que estar Y tiene que estar Esperando Sabe estar sentado Y qué le pasa No es como que está apurado El ritmo de la vida Aguántate O sea Vaya con un tiempito Vaya a respirar No Porque ahí se va a dar La oportunidad De conocer personas No Yo digo conocer el país Porque justamente Estos espacios Del comercio justo De la economía solidaria De la soberanimentaria A mí me ha dejado Me ha dado Me ha abierto las puertas A conocer el país Y seguro que va a conocer Ahí a personas Que va después de usted A planificar con su familia Decir voy a conocer ese lugar Porque va a haber gente Buena Va a haber gente bonita Que le va a cuidar Cuando llegue allá Es el cuidado Y ahí se va Generando estas relaciones Que en este momento Necesitamos Urgentemente Aprender Si usted está ahí Con miedo Que le va a pasar algo Estamos así Asustados del mundo Lo que está sucediendo Y apurados Además de eso más Y desesperanzados Pues vaya a la feria Vaya al espacio Del comercio justo Estos días Y encima regatando Y vea que ahí Esperanza Vea que siente Que hay esperanza Que podemos En nuestro entorno Cuidarnos Y en ese cuidado Pues hacer nuestros intercambios ¿No? Ya en tema de Vamos a ir A donde va mi dinero Y que yo sé Que cuando me vaya para allá Pues también me van a cuidar ¿No? Es igual mutuo ¿No? Creo que eso también A mí me hace sentir Cuando voy a estos espacios De Les vamos a ver ahí A la compañera Sagrario Y le vamos a ver A la compañera Lisbeth ¿No? Y les vamos a conversar Ahora sí Les vamos a tomar la lección Que nos cuente Que es el comercio justo Y déjese sorprender ¿No? Claro En realidad vaya Y déjese sorprender Confíe En realidad Y disfrute Conozca Así que invitados Todos y todas A esta feria Que está justamente En el Boulevard Y este mes Y a este mes Que tenemos muchas cosas ¿Cómo se pueden enterar Los amigos Las amigas De todas las actividades De este mes De este mes Del comercio justo Por la amiga Por la pachamama Y a nosotros El próximo jueves Ya les vamos a indicar Las siguientes actividades Sí El programa de actividades Precisamente En conjunto con el comité Nos hemos unido Y hemos hecho una agenda Entonces está el tema De las ferias Por el día internacional Tenemos también Ferias por el día de la madre Que nosotros lo vamos a hacer En nuestras instalaciones Ya lo decía ¿No es cierto? Hay regalos para mamá Artesanías Que las cremas Y todo ¿No es cierto? Hay talleres Conversatorios Conversatorios también Entonces igual El propio día Lo vamos a hacer uno ¿No? Un sábado Un conversatorio En el que Claro No vamos a decir Nada más Lo que es el comercio justo ¿No? Porque de pronto Lo vamos a encontrar Ah sí Sí Esto es el comercio justo Pero más bien Vamos a reflexionar Vamos a reflexionar Dejar planteadas Preguntas Y es llegar a la gente ¿No? Llegar un poquito Con un cuestionamiento También a la gente Que se una Que vaya Apoyando en la defensa Del comercio justo Entonces Hay eventos Con la academia Conversatorios Con los estudiantes Con el fin de incidir O sea desde las aulas Eso también es muy importante Y que se cumplan Las cosas también Que hay que cumplir ¿No? Sí Es lo que hay Una universidad Que está dentro Del comercio justo También Hay dos universidades Una en Quito Y otra en Río Bama Me parece No ya son cuatro Ya son cuatro Entonces a ver Hay que invitarles A los compañeros Rectores También con toda La confianza Con todo el cariño Y decir ¿Cómo estamos Con el comercio justo En su universidad Compañero? Igual que hay que Decirles a los compañeros De Quito De Río Bama También A ver ¿Cómo está tratándose Los productos del comercio justo Aquí? Imagínense el lujo ¿No? El mundo nos ve a Ecuador Por la calidad de productos Y esos productos Pues cómo no vamos a tener Con una fácil acceso A la ciudadanía ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ganancia? Sin pensar en En que eso es violencia ¿No? En que el mercado es violento Y en esa violencia Cómo plantear un escenario de justicia Me parece como muy bonito Muy interesante Ya para ir cerrando ¿Cuál sería entonces Su mensaje Para los amigos Amigas Que nos están sintonizando En este mes Del comercio justo Bueno Ya pues que nos Siempre necesitamos Digo al final Somos organizaciones Que Que apoyamos En la comercialización A estos pequeños productores Y si no hay El consumo No hay tal apoyo Entonces Que consuman Que consuman Los productos de comercio justo Que valoren Son productos Nacionales Mano de obra ecuatoriana Entonces Que aparte de De eso Se contribuye Con la salud Con la conservación Del medio ambiente Es un Sí Como lo decían No es fácil Empezar a trabajar En un productor Que está acostumbrado A A A Prácticas No muy sanas Digamos Y empezaron A decirles Nosotros Miren Lo que es Un producto Certificado Orgánico Entonces El sacrificio Que hacen ellos En tiempo En costo En todo No es cierto Entonces Para sacar Un producto De calidad Entonces Que consuman Que nos apoyen Porque al final Esto A quien Quien recibe El beneficio Es el pequeño productor Y por tanto Esas son las mejores condiciones De vida Que se le ofrece Y que no sería Solo desde parte nuestra Sino desde todos Quienes Nos ayudan Nos colaboran O sea Toda una cadena Que interesante Su mensaje Compañera Bueno Yo quisiera Dejar como mensaje Que es importante Que nos demos La oportunidad De reflexionar Porque El mundo Y la naturaleza Nos hablan Y nos dicen Tenemos calentamiento global Tenemos estas problemáticas Y es la misma tierra Que nos está dando el mensaje Entonces Con esos mensajes Un poco reflexionar Reflexionar Y permitirnos Pensar Que algo diferente Es posible Y cuando uno Ya reflexiona Y piensa Y ve que hay una posibilidad A invitarles A que tengan la curiosidad Por saber Que es esto El comercio justo Y por saber Que son estos productos Que contienen Como son producidos Y luego que uno Está informado Por favor Que acudan Y que consuman Que consuman Porque son productos Que son saludables Y respetan A las personas Al medio ambiente Y es eso O sea Ser parte de Y tener la libertad De al menos Reflexionar Y repensar Un poquito Como un eje propio Y un eje Al que todas Y todos Estamos llamados Si queremos ver Un cambio Y estamos viéndole El cambio Ya para despedirnos Y ya para despedirnos También hay una ranita Que nos ha acompañado Hoy La ranita viajera Que sabemos Que está recorriendo Todo el mundo También en donde Está justamente Todos los países Que conforman Que conforman Este Esta Que no es una red Bueno una red Este espacio Internacional Si El comercio Justo Con el fin De poder Promover Estos pequeños Productores Ahí el tema Entra en el tema De las campañas Campañas de ciudades Y ahí también Lo de las universidades Entonces el de las ciudades Es con el fin De buscar el apoyo De las autoridades locales Acercar los productos De la ciudad Entonces ese es el fin Del tema De las campañas De ciudades Y aquí Aquí tenemos En el Ecuador Ya cuatro No solo dos Las iniciales Que eran Quito Y Ribamba Está Guaranda Está Puerto Viejo Ya me quedé en las dos Ahora ya son cuatro Con estas nominaciones Pero como decían También hay que Que no quede en la nominación Hay que exigir O sea Y dónde están Esas compritas Esas compritas Exacto Los espacios Visibles Entonces pues Así de rápido Que este es un tema También bastante Grande Nosotros Como Quito Tiene la sede De la De la Conferencia Mundial De Ciudades y Pueblos Por el Comercio Justo En octubre de este año Entonces este es un Un evento que se hace Cada dos años En las ciudades En donde tienen Esta nominación Y es la primera vez Que se va a hacer En América Siempre ha sido En Europa Y eso Entonces para nosotros También es un reto Entonces esta ranita Se adelantó Hacer el programa Entonces es la Es la ranita Del Comercio Justo Que es la que Circula Digamos está En la ciudad En donde va a ser El El evento Entonces por eso Están Nos entregaron En Londres En el último evento En Cardiff Donde fue el evento De Ciudades y Pueblos Y está aquí con nosotros Entonces Ya estará hasta octubre Hasta octubre En octubre Entregaremos Los actores A la ciudad Que tenga Que sea la sede De este evento Así es que Hay que Hay que aprovecharle Así que Llegamos de poner Nosotros también Nuestro 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 ¿Cuáles son Las que hay que hacer? Si no Ve que es simpático En realidad Bastante que hablar Hagámosle Para el siguiente Fin de mes Todavía muy bastante Ya cuando se termine El mes Del Comercio Justo Pues hagámosle Un programita más Que les parece Para poder ir Concretando algunos temitas A ver cómo fue Pues el escenario De que Ha servido también La declaratoria Del mes Del Comercio Justo En el país En Quito Y de las campañas Y cómo va Pues con esas campañas Y a ver si es que Hay que irle jalando Las orejas Pues a alguien Pues hay que jalarlo Y hay que abrazarle En cambio al que Ha hecho Pues hay que darle Un abrazo Es decir Ese es el Comercio Justo Hacia allá vamos Muy bien Y bueno Y usted amigo amiga Que está sintonizando La Minga por la Pachamama Tiene la opción ¿No? En realidad De ir pensando ¿Para dónde Le apuesta? ¿A qué le Le pone Su intención? Claro Como el mensaje Que hemos recibido ¿No? Ahí clarito Hay mucha gente Que está ahora Con esa conciencia Se está despertando Estamos despertándonos Y hay que ir viendo Cómo estos espacios Garantizamos Para que el acceso Pues esté presente En nuestros hogares De estos productos Lindos Muy bien Muchas gracias Por la presencia Pues agradecemos También a Paul Gracias a ustedes Agradecemos también A Adrián A Adrián Que están en los controles Vamos a ver Si es que el jueves El sábado Vamos a estar ahí Con Canastito Sí Muy bien Ahí vamos a estar Vamos a ver Si tiene algunas artesanías O algunas cosas para comer Bueno pues Y recuerden Que el poder del caserito El poder de la caserita Está en sus manos Hasta la próxima Chao Así es a buscar más icona Ya ku kausei Yukanchi gaspa Kunu nina Sumagwaida Minga por la pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Así se busca más icona Así se busca más icona Bienvenidos y bienvenidas La ventanita 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 La ventanita